Comenzamos a repasar. En el arranque el cabezazo de Barizoni a las manos de Tombolini. Con pelota quieta, con buena disponibilidad de los volantes externos, Montero y Donet. Con buena movilidad de los delanteros también. Prato y Guerra, Unión era más que Olimpo, que no encontraba la pelota. Que arrancó hoy 4-4-2. Un esquema que habitualmente de Felipe no utiliza. Esta muy buena jugada que termina con un disparo de Donet y una gran atajada de Tombolini. Clave el 1 de Olimpo para mantener el 0 en su valla y obligar a Unión a seguir buscando el gol todo el tiempo. Como este tiro libre de Vera, donde otra vez participó Tombolini con buen protagonismo, con una buena atajada. Y hasta aquí lo sostenía el arquero, al conjunto que es líder del campeonato. Se empezó a acomodar, Barrio Nuevo fue de enganche. Se desprendió más seguido Rodríguez Pagano. Comenzó a tener más movilidad del orte. Y aquí, abajo del arco, el 9, que habitualmente no falla en este tipo de jugadas. Se lo pierde de cabeza, sin marcas. A los 30, el click. El quiebre en el partido. Villanueva al ataque. Barrio Nuevo. Salazar toca y va a buscar Sheffer en su primera participación como volante por derecha. Con zurda, su pierna más hábil. Le mete el centro en la cabeza al hombre que le tocó la pelota hacia atrás. Y el propio Salazar desfloja actuación en la primera etapa. La clavó contra el palo. Y la atajada.